¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que yo ya no te quiero ¿Por qué? Díselo Hoy quiero que comprendas Dímelo Que yo ya no te amo ¿Por qué? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes el secreto ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo eso es mentira, chiquita ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué eres el secreto? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oye, luego! ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos Si no tienes corazón ¿Para qué volver a empezar? El amor Es un sentimiento que nace en el corazón El amor que sienta por ti es único, chiquita ¡Para Chacalí, que sea! Toda la vida ¡Ah, ah, eh, eh! Para la gente de Cajabamba ¡Cajabamba! Oye, madrero Mercés Toda la familia Mercés Duele a quien le duele Y lo vamos a cantar contigo Escucha Hoy quiero que comentas Que yo ya no te quiero Eso te dijeron, eso te dijeron Hoy quiero que comentas Que yo ya no te amo ¡Salud! Por ella, por la botella ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, madrero Mercés Nadie se muere de amor Ni me no es por tu traición Así como yo te amé Un día te olvidaré ¡Sí, sí, sí! Nadie se muere de amor Ni me no es por tu traición Así como yo te amé Un día te olvidaré ¡Ah, eh! Ahí está Maradito Mercés Para Mar del Mercés Toda la familia Mercés ¡Sola vida! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! Oye Lobito Ahí está Lobito Ahí está Lobito Lo máximo ¡Eh! Se lucha, 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 se lucha Así, así, así Sílvete pero lleno Seguridad 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 toda la noche Seguridad toda la noche Caramos el día de hoy Lo máximo Esta fiesta Si es un sabor Y la palma se arriba Todo el mundo, todo el mundo La palma se arriba Todo el mundo, todo el mundo Así, 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 así Sula, mami Sula, suda, suda, suda Achólate, mamá Achólate, mamá Achólate, mamá Achólate, mamá Sacude, 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 sacude Eso Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Y así como bailas Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y salta que salta Eso, saltando, saltando Así, así Salta que salta Eso, saltando, saltando Sí, sí Se cansaron, sí o no ¿Dónde están los hombres que nunca se cansan? Y salta que salta Eh, eh, saltando, saltando Eh, 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 saltando, saltando Eh, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!